elemento carbono. Si es un elemento de la tabla periódica cualquiera, puede terminar en puro o normalito y no hay ningún problema. Pero si es un radical que tenga carbono, va a terminar en il. ¿Listo? Recuérdenme la tablita para un carbono, ¿cómo se llama? ¿Cuál es la raíz para uno? Metil. Meta. Raíz para dos. Et. Meta. Raíz para tres. Et. Prop. Prop. Raíz para cuatro. But. Para cinco. Pent. Para seis. Ex. Para siete. Et. Prop. Para ocho. Oc. Para nueve. Non. Non. Y para diez. Dec. Hay de ahí para abajo, sí, porque al igual que los números, las raíces también son infinitas, entonces de ahí para abajo hay un montón. Pero las más importantes son las diez. Si ese radical hace parte de un carbono la determinación, il. Metil. Metil. Etil. Propil. Butil. Pentil. Exil. Eptil. Octil. Nonil. Decil. ¿Listo? De esto me tienen que ir tomando apuntes porque es lo que me van a subir a la plataforma, ¿vale? Entonces, para que vayan tomando ahí los apuntes. Ahora, ¿qué es un radical? Es algo que se sale de la cadena principal. Esa cadena principal puede ser horizontal, de lado a lado, puede ser vertical, de arriba a abajo, o puede ser máximo en L. ¿Listo? En cualquiera de las L's, pero máximo una vuelta puede dar esa cadena principal. El resto se considera radical. Rápidamente, entonces, ¿cómo se llamaría este señor? Señor, pongamos este CH3 acá, perfecto. Lo primero que yo debo hacer es elegir cadena principal. Como es lineal, ya sé que es la horizontal, perfecto. Segundo paso, numerar los carbonos por donde más cercano se encuentre el radical. ¿Está más cerquita, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda? De derecha a izquierda. Perfecto, aquí tenemos uno, dos, tres, cuatro y cinco. ¿En dónde tenemos el hijito? ¿En qué carbono? En el dos. En el dos. Y como en ese carbono dos hay un hijito, vamos a saber cómo se llama ese hijito. Si es de un solo carbono, ¿cómo se llama? Metil. Metil, perfecto. Met, porque es de un solo carbono. Il, porque es un radical. Metil, no tengo más hijitos. Nombro cadena principal. Si es de cinco carbonos, ¿se llamaría? Pentano. Perfecto, Harold. Pentano. Muy bien, Angela. Pentano. Estoy diciendo que en el carbono dos hay un hijito de un carbono y que la cadena principal es de cinco carbonos. Pentano. Diferencias. En este caso, ano es de alcano. En este caso, il es de radical. ¿Listo? Radical quiere decir que se salió de la cadena principal. Vamos a hacer otro ejemplo. Pongamos por aquí y pongamos este, CH. Entre más pasa el tiempo, más lo voy poniendo complejo. ¿Listo? Si usted no va entendiendo, me va avisando, por favor. Tenemos que elegimos cadena principal. En este caso vendría siendo la horizontal, ¿cierto? Numeramos carbonos por donde más cercano se encuentra el radical. Entonces, pilas, posición 1, 2, 3 o posición 1, 2. ¿Por dónde está más cerca? Por derecha a izquierda. Perfecto. Derecha a izquierda, claro, porque aquí está 1, 2, 3, en cambio aquí 1, 2. Por aquí está más cerquita. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Hijitos. ¿Cuántos hijitos tenemos? No, 3. Hijitos, hijitos. ¿Cuántos hijitos hay? Este es un hijito solito. Miren que este es un hijito. Ah, entonces, uno. ¿Cuántos hijitos hay? Dos. Dos hijitos. ¿Listo? Y esos hijitos tienen unos nombres específicos. Entonces, cuando haya un solo hijito, no me mato la cabeza. Pero si hay dos o más hijitos, ahí sí toca empezar a organizarlos y saber cuál fue el primero que nació. ¿Listo? ¿Cómo lo hago? Dándoles nombres. ¿Cómo se llama este hijo? ¿Cómo se llama ese radical? ¿Cuál, profe? ¿Cómo se llama el radical de un solo carbono? Metil. Metil. Entonces, vamos a sacarlo a un ladito. Eso se saca detrás del cuaderno, en una hojita. Si quiere, escríbaselo ahí como en la pierna. Donde usted quiera escribirlo, sáquelo a un ladito. ¿Listo? ¿Cómo se llama este radical si es de dos carbonos? Etil. Etil. Y estamos haciendo una lista. ¿Por qué los vamos a organizar en orden alfabético? ¿Listo? Vuelvo y les digo. Si hay uno solito, si hay un solo radical, yo lo nombro sin ningún problema. ¿Listo? Pero si hay dos radicales o más, porque pueden haber muchísimos de ellos, tengo que organizarlos en orden alfabético. Para ello lo saco aparte, lo saco en una lista, mientras que le vamos cogiendo el ritmo. ¿Listo? Ahora, ¿quién va primero? ¿Etil o metil según el orden alfabético? Etil. Etil. El etil. ¿De dónde está ubicado el etil? En el segundo. En el segundo carbono hay un etil. ¿Listo? Nombremos al otro hijito. ¿En dónde está ubicado el metil? ¿En qué carbono? En el quinto. En el quinto carbono, perfecto. En el cinco hay un metil. ¿Hay más hijitos? No, señora. Vamos a nombrar cada en la principal. Decígete, ¿cómo se llama? ¿Caena para siete? Heptano, perdón. Heptano. Muy bien. Vuelvo nuevamente. Si tengo un solo hijito, lo nombro. No importa. Pero si tengo dos o más hijitos, debo sacarlos aparte, los organizo en orden alfabético y ahí sí empiezo a generar el nombre. ¿Listo? Esto ustedes lo pueden copiar en la parte de atrás del cuaderno, a un ladito, con lápiz y después lo borran, no hay problema. El caso es que se organice en orden alfabético y ahí sí puedan dar el nombre. ¿Vale? Voy a tomarles la foto para poderla enviar algo porque deben ir tomando apuntes. Si no van entendiendo, necesito que me vayan diciendo, porfa, para poder profundizar un poquito más en el tema. Bueno, ya les voy a tomar la foto. Listo, mis amores. Ahí se fue la foto. Hagamos más ejemplos entonces. Ya saben, si hay un solo hijito, no me mato la cabeza. Si hay dos o más, los organizo en orden alfabético. ¿Listo? Vamos con este. CH, 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 CH y saquemos el radical de aquí. CH, A, FA, CH y CH. Listo. Tres, dos, 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 tres, dos, tres. Listo. Lo primero que hago es elegir cadena principal. En este caso, ¿cuál sería la cadena principal? La horizontal. La horizontal. Muy bien. Cogemos una reglita, un... Esto nos sirve un marcador de otro color o un esfero de otro color. Elegimos cadena principal. ¿Por dónde está más cercano el radical? ¿De derecha a izquierda o de izquierda a derecha? Derecha a izquierda. Derecha a izquierda. Vamos a ver. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Mentirosa. Está a la misma distancia. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Listo. ¿En qué radical quedó el hijito? En el cuatro. En el cuatro. En el cuatro. Perfecto. ¿Y cómo se llama ese radical si es de dos carbonos? Mírenlo. Es un radical de dos carbonos. ¿Cómo se llama? Etil. Etil. ¿Algún otro hijito o ya está completo? No tengo más hijitos, ¿cierto? Vamos a nombrar cadena principal. Si es de siete, ¿se llama? Eptano. 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 Perfecto. Gracias. Eptano. Entonces tenemos que en el carbono número cuatro hay un radical de dos carbonos que se llama etil. Y la cadena principal se llama heptano. ¿Listo? No voy a borrarlo para poder generar otro ejemplo. Vamos a hacer uno más grande. CH3. Metámosle por acá un CH2, CH2, CH3. Y metamos por aquí un potasio. Listo, mis amores. Ya lo vamos poniendo más difícil. Si no van entendiendo, me avisan, por favor. ¿Listo? Cadena principal, la horizontal. Numeramos por donde esté más cercano el radical. En este caso está más cerquita por acá. Por eso numeramos de esa manera. Siguiente paso. Vamos a sacar los hijitos. ¿Quiénes son los hijitos? Mire, aquí hay uno. Por aquí hay otro. Por aquí hay otro. Y acá hay otro. ¿Cuántos hijitos tenemos en total? Cuatro. Cuatro. Cuatro hijitos. Vamos a empezar a organizarlos. Insignificante, ¿quién? ¿Quién es el primero que siempre se nombra? Porque es insignificante. Siempre va a ser el elemento de la tabla periódica. En este caso, ¿qué elemento tenemos? El potasio. El potasio. Por ahí empezamos a nombrar. En el uno hay un potasio. Ahora sí vamos con los importantes. Aquí hay tres importantes. Pilas, ¿cómo se llama este? El de un solo carbono, ¿cómo se llama? Meta. Metil. Metil. Exacto, por aquí aparte. Vamos a organizar en orden alfabético. ¿Cómo se llama el de dos carbonos? Metil. 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 ¿Y cómo se llama el de tres carbonos? Propil. Es el de atrás de la esquina. Propil. Propil. Ya los sacamos. ¿Ahora qué debo hacer? Organizarlos en orden alfabético. Organizarlos en orden alfabético. Muy bien, organizarlos en orden alfabético. Daza, ¿quién va primero de los tres? Sierra, ¿quién va primero de los tres? ¿Qué? Soacha, ¿quién va primero de los tres? Responda, ¿quién va primero de los tres? ¿Quién es el primero en orden alfabético? ¿Qué va primero? M, E o P. Primero va etil, luego metil y metil. Muy bien, muy bien, muy bien. Calmados. Etil primero. Sí. Y luego M, metil. Luego P, propil. Posiciones. ¿Dónde está el etil? ¿En dónde, en qué carbono está el etil? ¿En el cuarto? En el cuarto. En el cuarto, muy bien. En el cuarto, mirenlo perfecto. ¿En qué carbono está el metil? En el dos. En el dos, muy bien. ¿Y en qué carbono está el propil? En el cinco. El quinto. En el cinco, perfecto. Ya los organizamos a todos. Ahora démosle nombre a esa cadena. Si es de siete carbonos, se llama? Heptano. Heptano. Este ejercicio, entonces, se llama uno potasio, cuatro etil, dos metil, cinco propil, y leptano. Así se llama ese compuesto. Profe, ¿en la vida real hay alguna sustancia que se denomine así? Sí. En la vida real, esto puede ser un nombre corto para una sustancia. Porque las sustancias generalmente tienen nombres muy, 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 muy largos. Y es porque tienen demasiados radicales. Y las cadenas son muy grandes. Entonces, en este caso es uno potasio, cuatro etil, dos metil, cinco propil, leptano. Así se llama. Tiene ciertas normas para poder generar el nombre. La primera norma es saque cadena principal. Segunda norma, numere los carbonos. Tercera norma, revise cuáles son los radicales. Cuarta norma, organice los radicales en orden alfabético. Y por último, nombre la cadena principal. ¿Esto de qué es? De dedicación, de ir adjuntando las normas que yo les voy dando, de irlas entendiendo. ¿Listo? Pregunta. ¿Vamos bien hasta ahí o se sienten perdidos? Yo voy bien, profe. ¿Tú vas bien el resto? ¿Vamos bien hasta ahí o se sienten perdidos? Necesito. Listo. Vamos bien. Si ustedes no entienden, necesito que me digan. Porque si no entienden alcanos, no me van a entender alquenos y tampoco me van a entender alquinos. ¿Listo? Por eso necesito que me vayan diciendo. ¿Vale? Si abren el micrófono y van participando, pues así sea que se toquen, pero pueden irlo haciendo. Dime, hijo. ¿Puedes hacer una con la figura geométrica? A ver cómo queda. Una con figura geométrica. Perfecto. Listo. Hagamos una grandecita. Metamos entonces CH2, CH2, CH3. Metámosle por aquí un bromo. Y metámosle por aquí un CH3. Listo. Figura geométrica con radicales. ¿Listo? Ah, bueno. Primero, elegimos cadena principal. ¿Quién es? La figura geométrica. Segundo, numeramos carbonos por donde se encuentre más cercano el radical. Siempre voy a tomar como punto de referencia el pico de arriba. ¿Listo? O sea que aquí tendríamos uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. ¿Listo? Ahora, insignificante, ¿quién? Siempre va a ser el elemento. El bromo. ¿Quién es el insignificante? El bromo. ¿En qué carbono está el bromo? En el cinco. En el cinco. En el cinco hay un bromo. ¿Cómo hago para organizarlos a ellos? Sáquelos aparte, en una listica aparte, mientras que le cogemos el ritmo. ¿Cómo se llama un radical de tres carbonos? Propil. Propil. Miren, por aquí lo voy a dejar. ¿Y cómo se llama un radical de un carbono? Metil. 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 Perfecto. Organicemos en orden alfabético. ¿Quién va primero, M o P? M. M, muy bien. Entonces digo que va metil. Y luego, propil. Posiciones. ¿Dónde está metil y dónde está propil? ¿Dónde está el metil? ¿En qué carbono está el metil? En el segundo. En el dos. ¿Y en qué carbono está el propil? En el uno. En el uno. En el uno. Y si no tengo más que nombrar, pues nombramos cadena principal, como es una figura cíclica, ¿cómo se llamaría? ¿Ciclo qué? Ciclo hexano. Ciclo hexano. Fíjense que siempre le vamos a ir metiendo al nombre. Arrancamos solamente con el nombre de la cadena. Y le vamos añadiendo más cosas de ahí en adelante. ¿Listo? ¿Cómo lo nombramos? Insignificante. Desde lo menos hasta lo más. ¿Qué es lo más importante? La cadena. ¿Listo? ¿Qué es lo menos importante? El elemento o los radios. Radios radicales. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. ¿Vamos bien hasta ahí o van perdidos? Me preocupa aquellos que no hablan, aquellos que no preguntan. No sé si me están entendiendo, si no, si voy muy rápido. Necesito que me vayan diciendo, por favor. Ahí les estoy tomando las fotos para que vayan tomando apuntes. ¿Listo? Bueno, vamos a hacer otro. Vamos a hacer otro de estos que son interesantes de trabajar. Vamos a hacer un este. Este, metámosle aquí uno de los que le gustan a Harold, que son los radicales. Acá, radical, metamos por aquí un CH3, por aquí metamos un CH2, CH2 y CH3. Por aquí metamos otro CH3. CH3 y por aquí, por último metámosle un sodio. ¿Listo? Una cadena muy bonita de trabajar. Digamos que dentro de todo compleja, pero se van a dar cuenta que es muy sencilla. Cadena principal, ¿cuál es? La lineal. La lineal. La lineal, perfecto. ¿Por dónde número la cadena? ¿Derecha, izquierda o izquierda o derecha? Se puede por ambos lados. ¿Por ambos está? Se puede por ambos lados. Por ambos lados está la misma distancia. Yo soy diestra, pues elijamos la izquierda a derecha. Seis, siete, ocho. Listo, perfecto. ¿Insignificante quién? El sodio. El sodio. ¿Y en qué posición está el sodio? En el tercer. En el tres tenemos el sodio. Muy bien. Para poder nombrar el resto tenemos que sacar la lista. ¿Listo? Entonces vamos. ¿Este cómo se llama? Metil. Metil. Perfecto. ¿Este cómo se llama? Propil. Ciclo. Ciclopropil. Ciclopropil. ¿Por qué se llama un ciclopropil? Porque es una figura geométrica. ¿Y por qué le estamos dando terminación il? Porque él es un radical. ¿Listo? Ciclopropil. ¿Cómo se llama este compuesto? Propil. Propil. ¿Y cómo se llama este? Metil. Metil. Metilas, ¿no? Hay dos metiles. Cuidado con eso. Hay dos metiles. Organicemos un orden alfabético. ¿Quién va primero? ¿M, C o P? C. C primero. Es ciclopropil. ¿Quién sigue? El metil. Ya el ciclopropil. Propil, que es el único que me queda. Propil, que es el único que me queda. Posiciones. ¿En dónde está el ciclopropil? En el quinto. En el quinto. Perfecto. En el quinto. ¿Dónde está el metil? Voy a correrlo un poquito porque no me va a caber. Metil. ¿Dónde está el metil? En el segundo y en el séptimo. Muy bien, Estefanía. Hay uno en el segundo, pero también hay uno en el séptimo. ¿Cierto? ¿Y cómo hago para nombrarlo? ¿Será que yo digo dos metil, siete metil? No. Se dice dos coma siete dimetil. ¿Cuántos metiles hay? Dos. Dos. Por eso digo dimetil. ¿Listo? Profe, o sea que a partir de cuánto se empieza a poner este, 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 no es un pronombre, sino que es un qué? Sufijo. El sufijo. ¿Sí? ¿El sufijo? Bueno, creo que sí. ¿En qué momento se empieza a poner, se antepone esa información? Después de dos, para dos, di, para tres, tri, para tres, esperen, para dos, di, para tres, tri, para cuatro, tetra, para cinco, penta, para seis, hexa y de ahí en el antiguo alito. ¿Listo? ¿Qué me está indicando? ¿En cuántos metiles hay? Dos. Dos. En el dos y en el siete tenemos metiles, por eso se llama dimetil. ¿Pilas con eso? Dimetil. ¿Dónde está el profil? En el... En el seis, es el profil. En el seis. ¿Talena principal de ocho carbonos que se llama? Octano. Octano. Fíjense que es la recopilación de todo lo que hemos venido trabajando. Entre más avanzo, más complejo lo voy poniendo. ¿Listo? Y ustedes me tienen que ir avisando si no están entendiendo para poder volver a explicar. Si ustedes no me dicen nada, pues yo voy a avanzar y después va a ser un chicharrón, mejor dicho. Un chicharrón de fríjoles. Tienen que irme avisando, ¿vale? Espérenme que les estoy tomando la foto para poderla enviar. Perfecto. Ya ahí estoy enviando la foto. Vamos a hacer otro. Esto es de práctica. Esto es de haga y haga y haga y haga ejercicios. Esto no es solamente a la primera y sacamos, no. Esto es de haga y haga y haga ejercicios. ¿Listo? Tenemos este. Uno súper fácil y súper sencillo. A ver si me entendieron eso del D. S. ¿Cómo funciona? Primero elijo cadena principal, en este caso la lineal. Número por donde esté más cercano el radical. Derecha, izquierda, izquierda, derecha. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Perfecto. Ahí se contrarreñeron, pero aquí ya tenemos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Muy bien. ¿Cómo se llama el radical? Metil. ¿Radical de un carbono? Metil. Metil. Pero, pilas, hay uno para arriba y hay otro para abajo. Eso quiere decir que ¿cuántos metiles tenemos? Dos. Dime, tú. Dos. Hay dos. Dimetil. ¿En qué carbono se encuentra? En el tres. ¿Ves? En el tres. Pero, pilas, hay uno para arriba y el otro para abajo. Tres coma tres dimetil. Este me indica que está parlo y este me indica que está para abajo. ¿Listo? Tres coma tres dimetil. Hay dos metiles. Uno para arriba, uno para abajo. ¿Nombre de cadena principal de siete carbonos? Heptano. Heptano. Perfecto. ¿Cuándo antepongo este sufijo? Perdón, este prefijo. Ya me acordé. ¿Cuándo antepongo este prefijo? ¿Cuándo tengo más de dos radicales idénticos? ¿Listo? Más de dos radicales idénticos. Bueno, va a tomar... Por favor, si no han entendido. Hagamos este a ver si me van entendiendo la idea. CH2, CH3, CH2, CH3. Por aquí pongámosles un telurio y por aquí mandemos un CH3 y por aquí mandemos un, eh, este, una casita. Listo. Y pongámosle más diversión a esto. No, ya dejémoslo así, ya no nos divirtamos más con eso. Bueno, entonces vamos con primer paso, elegimos cadena principal. No nos matemos la cabeza, horizontal. ¿Por dónde número? ¿Por dónde esté más cercano el radical? Derecha, izquierda, izquierda. De cualquiera. Por cualquiera. Vamos por decirme cualquiera. Muy amable, niña. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Listo. Vamos entonces con insignificante. ¿Quién es el insignificante? El telurio. El telurio. ¿Y en qué posición está? En la uno. En la uno. Entonces, un telurio. Para nombrar el resto, ¿cómo hacemos? Lo sacamos en un listado. ¿Cómo se llama este? Etil. Esa cosa que dice. Etil, muy bien. Se llama un Etil, perfecto. Ese se llama Etil. ¿Cómo se llama y qué sigue? ¿Cómo se llama este? Etil. Etil, muy bien. ¿Cómo se llama este? Etil. Etil. Etil, perfecto. ¿Vuelvo y lo pongo en la lista? No. Lo tenemos ese en cuenta ahorita para nombrar. ¿Y cómo se llama este? Ciclopentil. 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 Organicemos en orden alfabético. ¿Quién va primero? E, M o C. E. Ciclopentil. Perdón, C. La C, la C, la C, la C, la C. Tenemos ciclopentil. ¿En dónde está ubicado? En el... En el 5. En el 5. Muy bien, en el 5. Ya murió el ciclopentil. ¿Quién va primero? E o M. E. 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 Etil. Perfecto. ¿Dónde tenemos etil? En el 2 y en el 4. En el 2 y en el 4. ¿Cómo hay 2, cierto? ¿Cómo le digo? Dime etil. Di etil, perdón. Ti. Di etil. Porque hay 2 etiles. Están en el 2 y también están en el 4. ¿Qué me queda entonces? El metil, que está en la posición 3. 3, metil. Y la cadena, como es de 5 carbonos, se llama? Pentano. Pentano. Perfecto. Se llama pentano. Volvemos nuevamente a lo mismo. Todas funcionan bajo las mismas órdenes. Cadena principal, numeración de carbonos. Vamos a nombrarlo insignificante para llegar a lo más importante. Tengan cuidado y tengan en cuenta sus radicales, cuál es la posición de cada uno de ellos. Cosa tal de que no se me vayan a confundir. ¿Listo? Entre más avancemos, más difícil lo vamos a poner. Profesor, ¿lo más difícil? No. Todavía me falta una clase que es mucho más compleja que esta. ¿Listo? Todavía me falta una y ya terminaríamos alcanos para arrancar con alquinos y alquinos. ¿Vale? Bueno, son las 2 y 29. Voy entonces a generar el taller para que empecemos a resolver también las páginas del libro y poder entonces que suban las evidencias. Pregunta importante. ¿Alguien está perdido? ¿O ahí vamos bien? ¿Ese silencio es de profe, no le estamos entendiendo un carajo? ¿O ese silencio es profe, estoy medio confundido? No, yo no entiendo. Ah, pues madre, como que me quede sola otra vez. Sí, como si es para mí. ¿Hablen? No estoy bien. Vamos bien, listo, perfecto. Voy a generar entonces el taller. ¿Listo? Vayan tomando apuntes, váyanme teniendo un módulo a la mano para poder empezar. ¿Listo? Ese es el primer punto. Segundo. Cretasio. CH2, CH3. Para el tercero. CH, 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 CH. Por aquí tenemos CH. Y nos ponemos acá arriba, ponemos acá abajo. CH. 3 y 3. 3. 2 y 3. Vamos con el cuarto. Voy a dejarle solamente 5 puntitos. Voy a taparles un momentico la cámara mientras que pongo el ejercicio y ya les vuelvo a destapar, ¿vale? Dálenme un segundito de estructura el ejercicio. CH, CH, CH. 2, 2, 3. CH3. Pongamos por aquí un nitrógeno. Y por acá ubiquemos un CH2, CH3. Y para el quinto entonces hagamos otro en lineal que es el más fácil de estructurar. ¿Por qué me gusta tanto el lineal? Porque son los más fáciles de estructurar. Uno no se demora tanto. También los otros mientras que los ubica. Un poquito más demorado. CH3, CH3 y CH3. Listo. Con la solución de esos 5 ejercicios, yo ya sé si ustedes comprendieron o no comprendieron el tema. ¿Vale? Voy a enviarles la foto. Para el taller. Ténganme listo, módulo, por favor. Hoy me van a subir evidencia de tres cosas. Lo primero son los apuntes de la clase. Lo segundo es este mini taller. Y lo tercero son las páginas del módulo. ¿Listo? Entonces, ya les envié la fotico. Módulo en mano. Entre todos solucionamos. Recuerden que no les puedo dejar la foto del módulo en la plataforma, pues porque no me lo permiten. Pero ustedes sí pueden conseguir la fotico, pueden transcrever la información y pueden desarrollarla en su cuaderno si no tienen el módulo. Si tienen el módulo, por favor, desarrollen ahí mismo en el libro. ¿Listo? Entonces, la primera página que vamos a resolver, espérenme que se me perdió, es la... Espérenme, regálenme un segundito. Esta. Es la... La, 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 la... La 155. Donde dice actividad en parejas. La 155. ¿Listo? Ubicados. En la 155. Dice. Para esta actividad desarrolla la siguiente situación, la cual es muy sencilla y fácil de realizar, ya que es en orden experimental. Y con esta actividad podrás fortalecer tus conocimientos sobre los fundamentos de química orgánica. Reúnanse en grupos de tres personas. Pero aquí nos vamos a reunir en un grupo de 22 conmigo. De 23 con Valeria. Dice. Primero. Procedan a complementar la molécula con átomos de hidrógeno. Entonces, en la siguiente página vamos a tener que los carbonos están incompletos. Entonces, ¿qué hacemos? Pues sencillo. Empezamos a completar. Tengan en cuenta que cada carbono le corresponden cuatro... ¿Cuántos hidrógenos? ¿Cuántos hidrógenos a cada carbono? Dos, ¿no? Dos, ¿no? Bueno, depende. Si los hidrógenos están... Si los carbonos están intermedios, dos. Pero si los carbonos están en extremos, cuatro. Eso depende de los... Del carbono como tal. Entonces, aquí faltarían tres. Aquí faltarían tres. Aquí le faltarían tres también. Y aquí le faltarían tres. ¿Listo? En el primer carbono, en el primer ejercicio, a todos los carbonos le faltan tres hidrógenos. Para que se los ubiquen. Para el segundo ejercicio, entonces, tres en el primero, dos en el siguiente, dos en el que sigue y tres para el último. ¿Listo? Esto de qué depende de la cantidad de carbonos que se tengan y de la cantidad de hidrógenos que se necesiten. ¿Listo? Como el carbono es un elemento tetravalente, necesita cuatro hidrógenos para cumplir su nivel de energía. Pero si tiene enlace con otro carbono, pues ya es reemplazado. ¿Listo? Entonces, para que lo desarrollemos rápidamente. Ustedes van desarrollando allá a la par conmigo. Y esto es como una competencia, que le gane. Profe, ¿puedo hacer lo mismo que usted, tramposa? Que solamente le hago las linecitas. Si quieren, solamente hagan las linecitas. Profe, si yo no lo quiero hacer en linecitas, sino que le quiero poner el hidrógeno, pues entonces póngale los hidrógenos. ¿Listo? ¿Listo? ¿Perezoso como yo, solamente linecitas, o juicioso como alguien, pues entonces pone los hidrógenos. ¿Listo? Tanto de la A como de la B. Ubiquen cantidad de hidrógenos. Tengan en cuenta que siempre se van a necesitar cuatro, pero eso depende de los enlaces que ya se tengan. De los enlaces carbono a carbono. ¿Profe, lo puedo hacer con colores? Claro que sí. Si quiere que se le vea bonito, hágalo con colores. Si no, pues con espero negro está bien, no hay problema. El caso es que yo le entienda. ¿Listo? Yo ya acabé. Ya los tengo todos. Completamos con la cantidad de hidrógenos que sea necesario según los carbonos. ¿Listo? ¿Alguien ya acabó conmigo? Yo todavía no puedo hacer eso. Me toca esperar. Porque todavía no han cambiado primero el módulo y segundo, que ahí me manda foto, pero pues... Hasta que él termine. Listo, hija. Bueno, dice. Sobre la línea escribe la fórmula molecular en la que colocas primero el elemento de mayor electronegatividad y luego el de menor como el hidrógeno. ¿Listo? Entonces, ¿quién es el elemento más electronegativo? ¿Cuál es el más importante? ¿El carbono o el hidrógeno? El carbón. El carbono. Muy bien. O sea que todas vamos a poner primero el carbono en todas las líneas. Y nos están pidiendo fórmula molecular. Dílas con eso. Molecular. ¿Cuántos átomos hay de cada uno de esos elementos? Ya pusimos el carbono, que es el elemento más electronegativo. Ahora, ¿quién sigue? El insignificante, el hidrógeno. Entonces, ubicamos hidrógeno. En todas las líneas. Hidrógeno. Hidrógeno. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Contarlos. ¿Cuántos carbonos hay y cuántos hidrógenos hay? ¿Listo? Yo voy haciendo el primero y otra persona que vaya avanzando con el segundo, otro con el tercero y con eso nos rinde. ¿Listo? Entonces, para el primero tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco carbonos. Cinco carbonos. Hidrógenos. Tres, seis, nueve, doce. Doce hidrógenos. C5H, doce. Así me quedó la primera. C5H, doce. ¿Alguien ya tiene la segunda? ¿Cuántos carbonos hay? Uno, dos, tres, cuatro. C4H, doce. Gracias, Ángela. C4H10. Corroboremos la información que nos está brindando Ángela. Tenemos cuatro carbonos, efectivamente. Tenemos tres, cinco, siete, diez hidrógenos. Muchas gracias, Ángela. C4H10. ¿Alguien ya tiene el tercero? Dos, cuatro, cinco, seis, siete. C7H10. ¿Alguien ya tiene la cuatro? ¿Alguien ya tiene la cuatro? Profe, una pregunta. Dime. Yo una vez tomé, o sea, no sé si está bien o no, pero yo una vez tomé que, digamos, si eran dos carbonos, por ejemplo. Entonces, ¿cuándo se fue a buscar los hidrógenos? Es como el mismo número sumado a el mismo más dos. ¿Sí? No, 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 no. ¿Cómo es? Un patrón. A eso se le denomina un patrón, porque generalmente es lo mismo, pero no se confían. Generalmente hay como que dos minuticos mientras que lo sumamos y lo vamos haciendo. Porque acuérdate que en una de las preguntas del PEDICFES el patrón no funcionó, porque son de los alquenos. Entonces, para que lo tengan ahí, cuidado. Funciona, pero no siempre. ¿Listo? Bueno, entonces, en este tenemos cinco carbonos para tres, seis, siete, diez, once, doce hidrógenos. Y los últimos dosis los hacen ustedes. Cuentan cantidad de carbonos y cuentan también cantidad de hidrógenos. ¿Listo? Vamos con el siguiente. Dice, tres, analiza con un compañero las semejanzas y diferencias que encontraste en las parejas propuestas. Entonces, ese tres, pues, si no lo vayan a determinar, no lo vayan a hacer, aunque es muy sencillo, ¿no? Aquí tenemos cinco carbonos, dos hidrógenos. ¿Cuál es la semejanza? La cantidad. ¿Cuál es la diferencia? La posición, ¿no? Uno está como en una especie de desorden, por decirlo de alguna manera. Este está un poquito más organizadito. Pero, pues, ya ese tercer punto no lo hagan. Solamente completen los carbonos. ¿Listo? Y para terminar la actividad del libro, por favor, van a leer la información que aparece en la página 152. Es de comprensión de lectura. Es de entender qué dice la lectura. Y van a desarrollar la actividad que allí se encuentra. Organización molecular recipiente mayor recipiente B. Sí. Esta es específicamente. La 152 continúa la lectura en la 153 y hacen unas preguntas hasta la 154. ¿Actividad 3 resuelven parejas? No. Esto no. Por favor, no. Solamente leen esto, saquen, digamos, que como la comprensión de lectura, leen y van respondiendo las preguntas. ¿Listo? Son respuestas múltiples, o sea que no tenemos ningún inconveniente. Es de comprensión de lectura. ¿Vale? Arrancan las 152 y terminan las 154. Esto no, no, eso no. Solamente las preguntas de comprensión de lectura. De las 152 a las 154. Bueno. Voy a dejárselas aquí en la plataforma por si acaso. Tenemos la foto del taller. No está la foto del taller en promo. Bueno, mis amores, ustedes vayan desarrollando ahí. Cualquier cosita, pues, me van preguntando. Si quieren, y sería lo mejor que arranquen por el tablero, por el taller del tablero, para que aprovechen a preguntarme. Plan de estudios de escritorio. WhatsApp. Abrir. Abrir. Entonces, las 152 y las 154, comprensión de lectura. 152, las 154. 154, sol, 26. Y 156, completar la información. Bueno, si quieren, arranquen por los del tablero y me van preguntando, ¿vale? Aquí estoy pendiente de ustedes. Vamos a dejar de fijar y vamos a dejar de grabar. ¡Gracias. ¡Studio! No, no.